Discrepo con el término confesión que puso el usar sobre los compañeros de la coordinación que no confesamos nada, yo no confesé nada. Confesar significa reconocer un error y peligro de eso, pero es confesión ante la confrontación. Yo discrepé con esa carta borrador cuyo contenido el 80% era una descripción histórica y que no tenía conclusiones reales a la problemática que hoy nos aporta. De manera tal que me pareció que como carta, además rompía con la línea de las cartas de carta abierta donde nosotros para solucionar o para explicar o para opinar sobre determinadas problemáticas no recorremos en ninguna de las cartas a hacer una profunda descripción histórica. Entonces, de manera tal que me parecía que ese escrito no nos representaba a nosotros como carta abierta. En el momento actual, ahora, en este momento, entonces estamos ante esta disyuntiva de qué es lo que se pudo producir, qué es lo que se había escrito inicialmente y tenemos un factor, que es el factor tiempo que ocurre y que el 8 de marzo nosotros tenemos que tener antes del 8 de marzo tenemos que tener claramente expresada cuál es la opinión de carta abierta al menos de todo aquello que podemos decir y que el escrito, esta declaración, tiene partes sustanciales de problemáticas en las que damos objetivo. que no se ha votado el tema con esto, por supuesto, que se puede seguir trabajando, que la Comisión de Ingenieros puede seguir amoreando y trabajando y estallando en el futuro, me parece correcto. El otro gran interrogante que se planteó hasta ahora es sobre Cristina Kirchner o no Cristina Kirchner. Como personalmente, el gran interrogante es sobre Cristina Kirchner en la declaración. Yo personalmente tenía notado que en la sexta línea del penúltimo párrafo quería ser más implícito. Voy a leerlo. Dice, en la sexta línea, en el último periodo gubernamental, tan injustamente denotado. Entonces, por un lado, el último periodo gubernamental es el que estamos viviendo ahora. Y segundo, que lo que yo sentía era que tenemos que ser explícitos a qué gobierno nos referimos. Indirectamente la carta hace clara mención a Cristina Kirchner. Porque de todas las mujeres que nombramos no decimos el porqué de ninguna. Y de Cristina, sin nombrarla, decimos el porqué. Que son todas esas creencias que se mencionan. Que agregarían la de matrimonio. Igual está que no la de... ¿La de... ¿Cómo? ¿La de... ¿La de... ¿La de... ¿La de... Por qué... Por qué... Por qué... Por qué dicimos, en el gobierno de Cristina Kirchner. Y entonces, decimos que en el gobierno de Cristina Kirchner sacamos todas estas leyes y le estamos incluyendo a Cristina Kirchner, pero no como Cristina Kirchner, que es una defensora del Estado. No está de parte. Esa es la membri temporística. No está de parte. Gracias.